Mi General Augusto Pinochet Mi General Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con bayernilla con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con bayernilla con gran lealtad Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia del cine Como lo ha sido don Bernardo Quiris Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria, está su nombre en la historia del Chile, como lo ha sido don Bernardo Quiris, que le recuerda con gran cariño, le agradecemos con el corazón. Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos, y va por siempre, mi general, mi general, Augusto Pinochet.